Hola Miqueca amigos, de Nueva Cuenta estamos aquí con una nueva sección que se llama lectura bíblica y esta la encontramos en Mateo capítulo 6, 5 al 15, comenzamos. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hasta aquí termina nuestra lectura bíblica. Nos vemos en la próxima actividad, mis becas amigos. Adiós.